El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la construcción del Tren Maya es una hazaña del gobierno de la Cuarta Transformación que se realiza con el apoyo de los habitantes del sureste del país, empresas y trabajadores de diversos gremios. Vamos a hacer la hazaña que no la han hecho en ninguna parte del mundo, de terminar un tren en cinco años. En ninguna parte del mundo han construido 1,554 kilómetros y la mitad doble vía, electrificada desde Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal, eléctrico. Si vamos a lograr esto es porque están participando muchísimos mexicanos y también algunos extranjeros que ayudan pero profundamente mexicanos, enfatizó. Al encabezar la conferencia de prensa matutina y el informe semanal de avances de este proyecto estratégico, el jefe del Ejecutivo dijo que lo principal es el apoyo de la gente, de los campesinos, los comuneros, ejidatarios, colonos, transportistas. Imagínense lo que ha significado para los que tienen camiones de volteo, obreros, ellos han sido fundamentales, los arqueólogos, los auténticos ambientalistas. Es el esfuerzo, la participación de todas y de todos, afirmó. Este día el reporte correspondió al tramo 2 que va desde Escárcega en Campeche hasta Calquini en los límites de Yucatán. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez, detalló que consta de 234 kilómetros y pasa por seis municipios y 31 localidades. Tendrá dos estaciones, Etzna y Campeche, además de tres paraderos, Carrillo Puerto, Tenabo y Gesell-Chacán. Además, se construye una cochera en Campeche y una base de mantenimiento en Etzna. Las obras complementarias incluyen 177 obras inducidas, 447 obras de drenaje transversal, 10 viaductos y 149 puentes vehiculares, peatonales y de fauna. En total serán 783 obras. A la fecha se registran en insumos totales 572.790 toneladas de balasto, 464.315 piezas de durmientes, 29.392 toneladas de riel. Dentro del tramo 2 se construyen 18.76 kilómetros de libramiento ferroviario que permitirá el paso del tren sin interrumpir actividades en la capital del estado. En esta extensión estarán la estación Campeche, cinco viaductos, 42 pasos vehiculares, peatonales y de fauna, además de 34 obras inducidas. Como parte de la obra, hay 50 nuevas viviendas y 140 obras sociales adicionales a los programas para el bienestar. Sobre estos, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, puntualizó que hay un total de 259.588 beneficiarios y derechohabientes con una inversión social anual de 7.373 millones de pesos. En Campeche, dijo, se implementan 13 programas y el Fondo para la Infraestructura Social, con una inversión de 1.139 millones de pesos. Se han generado en la zona más de 423.000 empleos. El 97% de los trabajadores son habitantes del sureste y 16 técnicos de otros países capacitan a jóvenes para la operación y mantenimiento de equipos de construcción y mantenimiento de la vía, informó el director general de Grupo Carso, Antonio Gómez García. El tramo 2 está a cargo de Carso Infraestructura y Construcción. Maite Ramos Gómez, directora de Alpstone México, expuso que para el tramo 2 se construyen 219 coches en Ciudad Zagón Hidalgo. El contenido es 72% nacional. Serán de primera tecnología, tanto en modo diésel como en dual, es decir, de diésel y eléctrico. La construcción de la cochera ha generado más de 90 empleos directos y más de 390 indirectos. En el tramo 2 concluyeron en su totalidad los trabajos de prospección y excavación arqueológica, informó el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. Al 23 de enero se registraron y preservaron 433 bienes inmuebles, 8 zonas de valor excepcional, 171 bienes muebles, 237,266 tiestos analizados, 281 entierros, 52 rasgos naturales asociados. A lo largo de los 235 kilómetros se han realizado hallazgos entre los que destacan objetos de cerámica y hueso, así como elementos arquitectónicos, la mayor parte corresponden al periodo clásico tardío 600 al 800 después de Cristo. El programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, Promesa, se aplica en Etzna, donde estará una de las estaciones, y en Excalumquín, una zona arqueológica poco conocida a la que se podrá acceder por la estación Calquini. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Alvarez González, dio a conocer que 64,331 plantas han sido rescatadas, al igual que 2,122 especies. Anunció que en Campeche habrá dos reservas naturales que sumaron un millón y medio de hectáreas, lo que representará la segunda área natural protegida más grande después de las Amazonas. La Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el secretario Luis Cresencio Sandoval González, procura la seguridad física y operacional en el tramo 2. Un total de 375 elementos estarán desplegados. La Sedena también participa en la construcción del Hotel Etzna en 12.5 hectáreas. Estará listo el 30 de noviembre de este año, apuntó el jefe del Centro Coordinador de Operaciones del Tren Maya, Blas Andrés Núñez Jordán. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.